Buenos días, buenos, buenos días, vamos a ver quién se nos conecta a nuestra clase de las 10. Hola, Bianca, vamos a ver, vamos a ver quién se nos conecta. Ani, saludos, vimos a Julia, vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos para dar la bienvenida, para hablar de lo que Maestra Betsaida va a hacer hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si otros amiguitos están despiertos en esta mañana. Vamos a ver, hola Eva. Hoy mi ayudante no va a estar porque ella está trabajando en sus asignaciones de la escuela y no pudo estar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Patty. Hola, hola. Bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, nuevamente les habla Maestra Betsaida. Saben que toda esta semana estamos hablando sobre la primavera, que es una de las estaciones del año donde, hola, Leanne, donde hace calorcito, ya el invierno se está yendo, ya el frío se está acabando, aunque en estos días ha hecho frío, pero ya la primavera, eso es, sale mucho el sol, salen los pájaros a cantar. Es una estación muy bonita. A mí me encanta. A mí me fascina. Así que en el día de hoy, Maestra Betsaida les va a leer un cuento y luego del cuento vamos a hacer una actividad. Y comenzamos. Hola, Damaris. Comenzamos con la lectura. ¿Cuándo llegará la primavera? Este libro, su autora es Catherine Waters. ¿Cuándo llegará la primavera? Dice el libro. Cuenta. Alfie, entra, dijo mamá osa. Es hora de ir a dormir. Cuando te despiertes, ya habrá llegado la primavera. ¿Cuándo llegará la primavera? Pregunta Alfie. ¿Y cómo lo sabré? Cuando los campos se llenen de flores y las abejas y las mariposas revoloteen en lo alto, ya habrá llegado la primavera, contestó mamá osa. Aquí les enseño a mamá osa y a Alfie. Entonces, Alfie se acurrucó junto a su mamá y se acostó a dormir. Pero cuando se despertó, no estaba seguro de si la primavera había llegado o no. De puntillas, se encaminó a la entrada de la cueva. Se frotó los ojos medio cerrados y vio. La primavera, llegó la primavera, ya llegó la primavera, gritó Alfie. Mamá osa, despiértate. Mira todas las flores y mariposas. Ahí está Alfie, despertando a su mamá. Pero cuando mamá osa salió, solo pudo ver los copos de nieve que caían suavemente. El invierno apenas acaba de comenzar, dijo mamá osa. Alfie, vete a dormir otra vez. Pero, ¿cuándo llegará la primavera? Quiso saber Alfie. Soñolienta, mamá osa murmuró. Cuando lleguen las colondrinas y los pájaros comiencen a cantar, entonces habrá llegado la primavera. Aquí está Alfie con su mamá, pensando él que había llegado la primavera. Alfie se acurrucó de nuevo para dormir. Y cuando se despertó, estaba seguro de que ya había llegado la primavera. La primavera avanzó lentamente por el suelo y se asomó afuera. Y vio, este es Alfie por el suelo. Y vio la primavera. Mamá osa, despiértate, chilló Alfie. Ya llegó la primavera. Los pájaros están cantando en los árboles. Eso dijo Alfie. Pero él está un poco confundido todavía. Pero mamá osa solo pudo ver el hielo que colgaba de los árboles y oír el silbido del viento entre las ramas desnudas. Alfie está soñando, le dijo. Vamos, vete a dormir. Pero mamá osa, dijo Alfie. ¿Cuándo llegará la primavera? Cuando el sol salga y nos dé calor, entonces habrá llegado la primavera, contestó mamá osa, media dormida. Alfie no la estaba dejando dormir. Alfie regresó a su madriguera y se acostó de nuevo. Y cuando se despertó, estaba totalmente seguro de que había llegado la primavera. Lentamente se acercó y vio hasta Alfie. La primavera, mamá osa, te has quedado dormida, gritó Alfie. Despiértate. Ya llegó la primavera. Ya salió el sol. Y el día está precioso, dijo Alfie. Mirando al final, algo claro, algo con luz. Vamos a ver qué Alfie vio. Pero mamá osa solo pudo ver la hoguera de los cazadores y rápidamente alejó a Alfie del lugar. Ahora, vete a dormir, le dijo. Yo te avisaré cuando haya llegado la primavera. Esto fue lo que Alfie vio, pensando que era el sol y eso era una fogata. Alfie se durmió y soñó con ráfagas de nieve, hasta que sintió algo helado en su hocico. Un pequeño charco de agua se había formado en la cueva. Alfie se sacudió y sacudió a su mamá y la despertó. Alfie, por última vez, aún no ha llegado la primavera, gruñó mamá osa. Entonces, mamá osa se levantó y con pasos firmes se dirigió a la entrada. Aquí vemos. Hola, Suania. Y vio. La primavera, mamá osa se frotó los ojos y pestañó. Bajo la luz brillante y cálida, al fin ha llegado la primavera, dijo con una sonrisa. Pero, ¿dónde está Alfie? Aquí está la primavera, ven los pajaritos, las mariposas, las flores. Y Alfie se le había adelantado a la mamá osa y se había ido a acostarse entre las flores. ¿Vieron? Bueno, qué bonito está este cuento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y, como el tema que estamos hablando es de la primavera, vamos a hacer una manualidad. Hola, Itzamán. Vamos a hacer una manualidad donde vamos a dibujar la primavera. Les voy a decir los materiales. Vamos a necesitar pintura de los colores que ustedes tengan. Pueden ser crayoras o marcadores. Vamos a usar papel de construcción. Si lo tienen blanco, lo colorean del color que quieran. Y le damos la forma que le vamos a hacer. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a usar esto. Si no lo tienen, no se preocupen porque con los marcadores los pueden dibujar. Así que esto es un limpia pipa. Hola, Marielis. Hola, Allen. Tienen tijera, pera, un marcador para pintar, los pinceles, las servilletas para limpiarnos y maestra tiene aquí un vasito de agua para limpiar los pinceles. Pues, ¿en qué consiste? Vamos a coger un platito desechable, ¿verdad? Hola, hola. Vamos a coger un platito desechable y vamos a cortar. Recuerde que siempre que usen tijera, tiene que ser un adulto quien vaya a hacer el corte para evitar un accidente. Bueno, en este preciso momento yo lo estoy cortando así, donde quepa una mano. Así, ¿ves? Así. No lo corten completo. Así, así. Y vamos a comenzar a pintar. ¿Dónde están los pinceles? Vamos a conseguir un pincel grande. Y maestra va a pintar. Ustedes pueden hacer el dibujo como ustedes quieran. Recuerden que la primavera tiene mucho, hola, Naimely, muchos, muchos, muchos colores. Y yo le voy a poner un poco más claro al azul para que se vea como el cielo, ¿verdad? Me hubiera gustado que Tiana pudiera haber estado aquí con nosotros, pero está haciendo sus asignaciones y no puede estar aquí. Así van a estar pintando, coloreando, coloreando. Maestra, le gusta pintar. Vamos a pintar, pintar, pintar. Que ustedes me pueden decir, díganle a mamá que lo escriba, de la primavera. ¿Qué le gusta de la primavera? A mí me gusta de la primavera, que es calientito. Me gusta mucho, mucho, mucho estar en la primavera. Me gustan los colores, ver los árboles que están vistiéndose nuevamente con sus hojas. Vamos a irnos pintando. El sol brillante. Ahí, ahí, ahí. Pintamos, pintamos, pintamos. Recuerda que cuando usamos pintura, sí, hay que esperar que se seque. A veces es mejor que lo usemos con marcadores porque no hay que esperar que se seque. Pero maestra lo quiso hacer con esta pintura. ¡Oliver! ¡Saludos! ¡Oliver, Oliver! Mira lo que maestra Betsaida está haciendo. Muchos, muchos saludos a los niños que se conectan de mi casita y a sus papás. Los extrañamos mucho, los queremos mucho. Maestra está lavando el pincel. Y ahora vamos a coger el color verde. Maestra va a utilizar el color verde. ¿Verdad? Donde el pasto, donde las flores crecen. Vamos a ver qué arte sale de aquí. Así que dibujo. Recuerden siempre proteger donde están pintando. Ponerle un mantel. Así va quedando. ¿Vieron? Así. Y ahora, la maestra va a coger un poco de amarillo para pintar el sol. Sol, sol, solecito. Calientame un poquito. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos en mi casita? Sí. Otra vez mojamos nuestro pincel. Yimari, hola, hola. Muchos saludos. Espero estén bien. Estén haciendo las artes que las maestras les enseñan. Pongan fotos en la página para estar viendo. Sí. A nosotros nos gusta mucho. Y entonces, vamos a coger el color blanco. Vamos a hacer unas nubecitas. Así va quedando. ¿Vieron? Entonces, ahora con nuestros deditos, y si mamá nos los permite, vamos a crear nuestras flores de primavera. Ahora, cogemos este. Ay, no. No voy a coger el azul porque no se va a ver. Vamos a coger el rojo. Rojo. Y vamos a hacer nuestros pétalos. Así. ¿Vieron esa flor? Oh, oh. Ay. ¿Vieron esa flor? Hola, Nelis. Vamos otra vez con el violeta. Vamos a hacer, ustedes lo conocen, morado. Otros pétalos. ¿Vieron? No limpiamos los dedos. ¡Ah! Anaranjado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ponerlo. Ay. Y vamos a hacer, aquí, y aquí. Miren cómo va quedando. ¿Vieron? Pero, como hay que esperar que seque, ya Maestra Bersaida hizo uno. Y, antes de que Maestra Bersaida les enseñe, vamos a utilizar esta paletita, ¿verdad? Hola, Norma. Vamos a utilizar esta paletita. Y con este papel, le dicen a mamá y a papá que traten de ser una mariposa, como ellos quieran. Bueno, yo no soy muy buena haciendo esto, pero me gusta. Y esto hay que usar nuestra imaginación. Y vamos a ver que esta es nuestra mariposa. ¿Qué hacemos con el limpia pipa? La vamos a cortar, simulando que es el cuerpo de la mariposa, ¿verdad? Y la pegamos con pega caliente o con pega blanca. La Maestra usó esta pega. Como hay que esperar que esto se nos seque para poderlo trabajar más, yo lo voy a dejar aquí que se seque. Y yo les voy a enseñar. Ya este yo lo había hecho. Bueno, ¿vieron? Tiene mariposas, tiene pájaros, tiene las nubes, el paisaje claro, el sol caliente. Está aquí el sol caliente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver una mariposa revoloteando. Aquí va nuestra mariposa. Aquí va nuestra mariposa. ¿Vieron qué arte más bonita? Así que ustedes lo pueden hacer y se entretienen y le enseñan a papá y a mamá lo lindo que es la mariposa. Cada estación del año tiene su encanto. A mí especialmente me gusta la primavera. Voy a poner esto aquí. Porque veo muchos pájaros, muchas mariposas, muchas abejas. Y así queda nuestro, 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 nuestro. Así que Leanne me va a enseñar su plato hecho con su mariposa. Sí, sí, sí. Y Oliver. Y Maryanne. Para que tengan su mariposa hecha. ¿Vieron qué fácil? Y entretenido. Y así hacemos muchas cosas, muchas manualidades. Así que voy a seguir saludándolo. Pero ya yo terminé mis manualidades. Recuerden recoger, limpiar el área. Cosa que papá y mamá no se molesten. Pero papá y mamá ayuden a nuestros niños. Queremos ver esos dibujos, esas manualidades que están haciendo. Así que vamos a ver quién más se conecta. Pueden hacer todo lo que quieran, que sea de la primavera y nos envían fotos para tenerla. Eso nos pone muy, muy contentos. Así que vamos a ver quién más, quién más, quién más. Pues maestra Betsaida se va despidiendo por el día de hoy. Recuerden conectarse a las 11, que viene otra maestra con más manualidades, lectura. En la tarde hacemos ejercicios, movimientos. Así que no se los pierdan. Los quiero mucho, los extraño mucho. Un fuerte abrazo. Un rico beso. Bye, bye. Espero que les haya gustado la clase. Bye. Bye.